Valverde del Camino ha estado al borde de quedarse sin servicio de agua en plena efervescencia de la feria de agosto en la localidad. Y ha tenido que ser la empresa pública Giasa la que ha prestado agua para que pudiera llevarse a cabo el servicio y no hubiera cortes en fechas tan señaladas. La noticia se hace más sensible para la población teniendo en cuenta que el servicio de agua se privatizó en el año 2012 con una fuerte polémica, ya que algunos informes advertían de la ilegalidad de esta maniobra que podría suponer varios millones de euros de multa al municipio. Giasa ha tenido que aportar más de un millón de litros diarios de agua al municipio de Valverde atendiendo a la solicitud cursada por el ayuntamiento ante la disminución de los recursos disponibles por Aqualia, la empresa privada que tiene en la concesión y que amenazaba con dejar al pueblo sin agua en plena feria de agosto. Los socialistas de Valverde le han exigido explicaciones a la alcaldesa Dolores López y a su juicio ha quedado demostrada la incapacidad de la alcaldesa para suministrar agua al municipio con normalidad frente a la eficacia de la empresa pública Giasa. En menos de un año la alcaldesa de Valverde le ha pedido auxilio a Giasa en tres ocasiones para que los ciudadanos no se quedarsen sin agua potable. La misma alcaldesa privatizó este servicio porque decía que la empresa pública no ofrecía ninguna garantía.